Bien, vamos entonces con este curso acelerado de cómo robar en el Perú. Capítulo número uno. Te lo mereces. Si llegas a un cargo, a una posición, a un estatus en que tienes acceso, escúcheme por favor que esta parte es muy importante porque voy a justificar tu actuación, cómo vas a actuar de aquí en más. Si llegas a un puesto en el que tu toma de decisiones decide el futuro de una nación y estás incapacidad de meter la mano a la lata, te lo has ganado. Tú has llegado a esas instancias producto de tu sacrificio, de modo que puedes robar. Estás en capacidad de robar. Roba porque es un derecho. Es un derecho. Además de ser un privilegio, es un derecho que tú te has ganado. De modo que no tienes que desarrollar un espíritu contrito de penitencia. Te lo has ganado. Te lo has ganado. No tienes que arrepentirte de nada. Es tu derecho. Tu derecho es robar. Capítulo uno. Hemos terminado. Volvemos con el capítulo dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!